La Vuelta 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 2, 1. Sin filtro, le pego directo para el organismo. Quédanse tranquilos, sigue siendo el mismo. Yo salí de este maldito cataclismo. Me arcaron con una cuerda y yo lo uso para alpinismo. No me hace falta como mejora. Muneca, buen rapero, mejor persona. Brother, porque la gente evoluciona. Ahora talos tropea y en la trompa llora. Esta es por la final que me cagaron. Pero arranca desde el octavo Preparado para déjate en claro Que no llegan a un cuarto Y en mi cuarto el rap que estaban esperando Hijo de puta te lo doy, no estoy hospedado Vos anestesiado Yo cansado de este mundo, primo aquí parado Escuchá como la esclavo Cagándome en vos como lo hago hasta en el estado La verdad que posta que vos sos un nabo Saliste y nos dijiste nos cagaron Yo salí, mi compañero, nos dijimos la rapeamos Escuchame, como te la cago Te voy a dejar claro, pendejo, maleducado Pisaste este sendero cuando ya estaba faltado Por rayar paredes, no sos grafitero Y por rimar palabras, tampoco vos sos rapero Te voy a dejarlo para que entiendas al menos Buen disco, escuchá el mío Rompe tu maqueta, entra la letra, esta es violenta Esta es la forma cómoda de Yankee 30, 60 y 60 No sos grafitero, aunque vos lo entiendas Este no está ausenta, suba una proyecta Bien, un aplauso para los compatriores, vamos a vuelta Salsita, salsita, salsita Me incentiva, que no den cuenta regresiva Que el teme lo hace así, de manera adhesiva Es la onda espiosiva, escuchá a los 90 Volviendo de vuelta, la secuencia es psicoactiva No, 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 no me hable sobre los 90 Hip hop de Cuba, papá, real 70 Reviviendo el hip hop, como en la Habana Lo hizo papá un vertico Yo te hablo de rap, vos a lo máximo me hablas de trap En los 70 estoy en los 80 con G-Funk Escuchando el hip hop, escupiendo más Estudido, doki-do, cat Con el disco de Nate Dog, de Lofi Dice que Maddie se pareciera hasta Long Beach Nig, Moneca, G-Funking Escuchá al alteme la rima, te gusta el low-fuck Escuchá el rap, zampeándole a los J-D-A Te tapo así, en el flow, como un skinny ¿Con skinny? ¿Qué me decís? Escuchame, fantasma, no llegaron los warres Sigo a R&G ¿Cómo que no? Junto a Nate Dog, que estoy regulando el sector Vos una R&G Yo un rapero de Nueva York O de QVC Queensbridge ¿Y vos qué me decís? Exportó el rap y no es pa' león Perro llegó, vico, sí Rapero vieja escuela, tu viejo pregunta por mí ¡Vivo! La fuena de RO! No, de que cobre la rima Que pinouta No, de que cobre la puta Cuidado a Nate Dog ¿Qué es eso si me acomponio con el jurado de la cuenta de 3, 2, 1, RECLICA? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y se los damos en 3, 2, 1! Por las peleas de las bandas se perdió el skip cop y no se dieron cuenta que acá estaban naciendo en detroit Y revolución industrial la goconsintetizador Te dejo sin energía como a un abate de litio Vos me hablás de becosí, llego Tony Presidio He escuchado mierda que yo te doy Tirate del edificio, preparo pa' lo humilidio ¿Así? Pero a mí no es usted fiel Porque posta que yo no me enojo Tengo que copiar, la vecina tiene antojos ¿Ok? No es esto de Presidio Si vivís como él Escuchá, rata, el tema se desaca Así lo hace de una forma perfecta, vos no te descartas Es como mucho amuga por la lata Esta mierda suena así, no hablo de vacas Te dejo sin líric mañana Mucho mood, you know, skinny banana R&B con cooking soul R&B con cooking soul Escuchá el tema y con la acción Suena en el monitor, primo Tony Touch Acá no se tranca la glock Toc, toc ¡Portu zurück! ¡Portu zurück! ¡Batallón! ¡Batallón! ¡Cuidado a la cuenta de tres, dos, uno! ¡Batallón!